La siguiente compilación de leyendas totonacas se hace con el firme propósito de dar a conocer las diferentes creencias y leyendas de nuestros antepasados, en este caso, de la región totonaca. Consideramos importante salvar este tipo de relatos, ya que forman parte de nuestra identidad como veracruzanos. Dentro de la pequeña compilación se encuentran leyendas tales como la Casa del Trueno y la Flor de Vainilla, el Aroma del Amor, también conocida como la Princesa Shanat, que fueron rescatados a través de internet. Dichas leyendas formaron parte de la cultura totonaca. La civilización totonaca fue un pueblo indígena mesoamericano que habitó principalmente en el estado de Veracruz, el norte de Puebla y la región de la costa. Se cree que los totonacas estuvieron en Veracruz y edificaron su cultura. El significado del Tajín en Totonaca es Ciudad del Trueno. El Tajín es una zona arqueológica de origen azteca que se encuentra en la ciudad de Papantla, Veracruz, México. Se cree que esta ciudad fue la capital del Imperio Totonaca, ya que cuenta con varios campos de juego de pelota y basamentos piramidales que llegó a su apogeo entre los años 800 y 1150. Leyenda de la Casa del Trueno Esta leyenda de Totonaca nos cuenta como nuestros antepasados edificaron el Templo del Tajín. Templo en donde curiosamente parecen generarse las tempestades y los truenos, así como las lluvias torrenciales. En ese mismo lugar, donde había el templo y la caverna, se ejercía el culto al dios del trueno. Los totonacas y hombres sonrientes levantaban el asombroso Templo del Tajín, que en su propia lengua quiere decir lugar de las tempestades. Y no solo se le rindió culto al dios del trueno, sino que se le imploró durante 365 días como un número de nichos que tiene este pasmoso monumento, invocando al buen tiempo en cierta época del año y la lluvia. Cuando es menester, fertilizar las cementeras. Así nació la pirámide del Tajín, levantada con veneración y respeto al dios del trueno, adorado por aquellas gentes que vivieron mucho antes de la tragedia de los extranjeros, mucho antes de la llegada de los totonacas, cuando el mundo parecía comenzar a existir. La leyenda de la flor de vainilla, el aroma del amor La leyenda dice que esta flor de delicioso aroma nació del amor de dos jóvenes sobre los que te contaré a continuación. En el lugar más hermoso de la sierra, justo a los pies, se encontraba Papantla, una de las más hermosas ciudades totonacas, dedicada especialmente al culto de la diosa Tonacayowa, que tenía a su cuidado las cosechas. A esta deidad le dedicaban su vida doce mujeres, elegidas desde su infancia, quienes hacían un voto de castidad como promesa de devoción. Una de esas doce personas era Texacoponcisa, lucero del alba, hija del rey Tenixli, el tercero de la dinastía totonaca. Tenixli era un padre en extremo celoso, y prefirió ofrecerla a la diosa que verla crecer hermosa, y con algún joven indigno a su lado. Al transcurrir el tiempo, la belleza de la princesa se hizo más que evidente, y se convirtió en símbolo de lo inalcanzable. Y ya que lo prohibido es más tentador, el príncipe Zatlán, joven venado, vio aún más encendido su deseo por estar al lado de Texacoponcisa. Así que, como buen enamorado, ignoró las advertencias sobre el peligro, que representaba acercarse a una sacerdotisa, dedicada al culto, la diosa Tonacoyowa. Y se aferró a su conquista. Como cualquier día, Texacoponcisa salió del templo para recoger ofrendas para su diosa madre, y se encontró con su enamorado, quien, haciendo gala de sus encantos de príncipe, fue endulzado el oído de la joven, y día tras día, se anidó en su corazón hasta que el amor fue mutuo. Sin embargo, la sociedad siempre parece poner obstáculos a los enamorados. Aunque eso no iba a detener a estos dos, como nunca ha detenido a nadie que ha sentido más amor que temor. Así que un día, los amantes decidieron huir juntos. La huida no sería sencilla, pues la misma diosa llegaba a dejar ir a su sacerdotisa. Dica en su camino colocó monstruos de fuego que obligaron a la pareja a retroceder hacia el tiempo. Una vez llegados ahí, justo cuando el príncipe se disponía a aceptar su responsabilidad ante los sacerdotes, fue muerto de un solo golpe. Y en acto seguido, también su amada, quien jamás se separó de los brazos de su amor, ya que su amor había sido un enorme sacrilegio, sus cuerpos, aún tibios, fueron depositados en un templo cercano como ofrenda para pedir perdón a la deidad. A los pocos días, en aquel lujubre sitio donde se extendió la sangre de los enamorados, comenzó a secarse todo lo que ahí crecía, y en su lugar aparecieron dos extrañas plantas. Un arbusto fuerte y orgulloso, y una planta trepadora, cuya hermosa orquídea blanca se aferraba a él, y poseía un aroma exquisito. Aquel arbusto era seguramente el príncipe, que aquel aroma era el amor de Texacoponcisa. Esta noticia se extendió por todo el reino, y todos tenían, por cierto, que aquel dulce aroma era el del amor de la princesa, y aquel arbusto que le daba sombra en la enredada, era la protección del príncipe a su amada. A manera de conclusión, consideramos importante conocer estas leyendas, y el pasado de la región totonaca, principalmente, las edificaciones que actualmente conocemos, pero que al mismo tiempo desconocemos, así como la historia del trasfondo de sus nombres, y del por qué nuestros antepasados lo nombraron así. Gracias. 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 Gracias.